... Lo que vamos a hacer esta noche es una patrulla preventiva programada. Vamos a estar volando sobre la ciudad de Rosario, conectados con la central de 911. Es importante destacar esto, lo que justamente le explicaba el comisario Mayor Escabuso, la interacción que hay entre la aeronave, el piloto y las fuerzas de calles que tenemos. ¿Un vuelo tranquilo va a ser? La noche se presta, no hay viento, así que va a ser un vuelo muy confortable. Lo van a disfrutar. Por ser la primera vez que vuelo en helicóptero me parece mucho más seguro y relajado y tranquilo de lo que imaginaba. Vale, no hay preocupación, pero no hay de ser. Voy a controlar la paranocia de ahí. Gracias.